Dejá de... los abrojos! Qué opinás de eso? Y eso gente de mierda que viene y tira la basura como si fueran animales, no sé. Bueno, ni animales, no sé. Yo soy un defensor de los perros. Estoy a favor de los derechos de los perros, antes que de las personas. Dobby! Vení! Mirá la cámara! Vení! Tomá! Tomá! Me salto con mi perro, con mi perro, con mi perro... Vale destacar que en este video faltó el amigo Pichichu. Faltó Pichichu, lo que pasa es que Pichichu ya estaba bastante grandecito. Está viejo! Está viejo, pobre! Estoy viejo! Entonces claro, viste? Yo ponerle los saco, no? Y van y le salen todos los perros y ya, viste? Ya como está grandecito, ya no pelea como antes, viste? Entonces, por cuidarlo más que nada. Vení Doggy! No! No!